En el humano no está identificada la parte del cerebro en la que reside la conciencia ni la memoria. Parecería que es como que se distribuye por todas partes o incluso podrías proponer que no está en tu cerebro. Tu cerebro es un instrumento que se conecta a la nube. Qué curioso que estamos repitiendo en tecnología lo que hace nuestro cerebro. Bueno, curioso o fractal. Porque en el fondo nosotros, si hemos salido de esa dinámica, de esa forma de funcionar el universo, pues ¿qué creamos? Lo mismo que somos. Por tanto, tenemos ese cerebro que se podría sintonizar con esa nube y entonces proyectamos nuestra información a la nube, pero también podemos captar información de la nube. Oye, pues eso me encaja bastante con el mundo de las ideas este de Platón. A ver si los griegos van a tener algo por ahí escondido. Con esas ideas locas. Les venían de algún sitio. Y sí, si buscáis iniciación o iniciados griegos, encontraréis que muchos de los filósofos eran iniciados. Y los iniciados tenían esas experiencias místicas. Y por lo tanto, podían unir elementos. También hay teorías que dicen que existen campos mórficos, que serían campos energéticos que nos rodean, que están en ese éter y que resuenan con la materia. De tal manera que le dan forma a la materia. La materia se coloca en las posiciones de esos campos. Y al final, pues como os he dicho antes, tenemos varios niveles, posibilidades de consciencia, de percepción. O sea que aquí puede haber de todo. No, 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 no. No, 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 no.